¡Somaray si viva! ¡Somaray si viva! ¡Ogudorogata! ¡Ogudorogata! ¡Somaray si viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos de nuevo. Primero, me diga tu impresión sobre la cascada. No he visto algo así. He estado por muchas cascadas toda mi vida. Pero nunca he visto eso porque entramos y nos fuimos y nos fuimos a ir a la cima y comer algo. Y eso fue increíble. Solo viendo los pascados traen comida. Y después, tuvimos que ir a la cima y era una gran meruquina. No he visto algo así. ¡Es muy bonito! ¡Era vez que la esposa llegó, había mucha cantación y danza. ¡Gracias! Y eso continuó y así. ¿Has nunca ido a Somaliar? ¡No, nunca! ¡Era fue mi primera vez! ¡Era fue tu primera vez! ¡Y yo estaba muy impresionante! Y lo estaba muy impresionante. ¡Era fue mi primera vez! fue que llegamos a la gente y las bellezas no estaban ahí. Entonces entonces ¿qué te pasó? Ya, te hochiste porque la gente y las chicas estaban separadas y a las chicas se separaron. Y nosotros comodamos por el otro lado. La chicas comodó por el otro lado. Entonces la familia y todo, ¿cómo te gustó ? Me encantaba la familia, me encantaba, todos estaban tan amigas, eran muy amigas. No me sentí como un amigo, me sentí realmente bienvenida. Puedes ir a algún lugar y sentirse confortable porque nadie está hablando. Porque nadie está hablando de ti y nadie conoce de ti. Sí, eso no sucedió. Ellos estaban al lado de mí y todos los que estaban al lado de mí hablaban conmigo. Ellos no decían que ella es un amigo. Así que eso es algo muy bonito de Somalia. Es muy divertido porque la primera mujer que estaba al lado de ella, ella hablaba con ti en Somalia. Y luego ella dijo que no podía hablar en Somalia, pero ella no podía hablar en inglés. Ella trató de hablar con ella, comunicaba con sus manos y expresión de la cara. Es muy divertido verlo. ¿Tienes algo para añadir? Me encantaba. Me gustaría agradecer a los primeros maravillosos. Les deseos de todo el año de felicidad. Les deseos de todo el mundo. Sí. Y espero que en una de mis viajes, les voy a bajar y agradecer a ellos por invitarme a mí. Y me hacer sentirme en casa. Porque eso fue realmente increíble. Espero que sea un compromiso de vida. Sí. Y les deseo de todo el mundo. Abdi Noura y Anissa. Tu maravilla fue increíble. Nos encantó. Y me encantó. Absolutamente. Y me esperaba a ir a otra vez como esa. Sí. Ya. Era... 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 Yo estaría mirando a las 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 las. No kes нам Bodden y Anissa. Me una. No hay que planejar a todos. ¿Veis? Bueno amigos, des geehrto... Y en verdad. Es muy divertido. Si te gustó el video, MRLA no. Tu m'as tan las 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 Péteras. Si te has gustado el video, guele las snap y Pok�� abajo. 先 de zwró al 100 metros. Así que, maravilla. Ojalá, besarte por él. Jow. Los Créditos. CC por Antarctica Films Argentina